Bueno, y seguimos acá en Diamante Deportivo y las alegrías obviamente continúan con Albert Pujols y el mismo día, el viernes, no, claro que no, el fin de semana en las redes sociales, todos contentos dándole los verdaderos saludos que se merece Albert Pujols, entre ellos todos los dominicanos y superestrella, Salón de la Fama, podemos mencionar, bueno, también féminas, contenta en ese sentido, ¿Cómo así? Pero, Pedro Martín el Grande se colgó un video muy emotivo, donde al parecer ya él había dado como previos de que no se retire, que sea su último año, por lo que él dijo, yo te lo dije, Pujols, y también Derek Jeter, David Ortiz, y uno grande también de la NBA, que reaccionó, lebró. No, 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 dígalo, el mejor baloncesto de la NBA. Un grande, el mejor, el mejor jugador de baloncesto de la NBA. El mejor, el mejor de la NBA. ¿Quién ante Tocombo? Lebrón James. ¿Eh? Lebrón James. No, Lebrón, Lebrón, Lebrón. El señor. No me entré en ese debate ahora, no me agarren. El señor. No, no, no. Alguien también que se dejó sentir en las redes sociales fue Manny Ramírez, que también con su parte, obviamente, cristiana, dándole las bendiciones y todo eso. También Tony, la rusa fue parte de la ovación, sin decir, obviamente hay que mencionar a Adrián Beltré, que también fue parte de él. Y que lo presenció. Y lo presenció también, eso fue algo muy importante. Señores, también Alex Rodríguez. El hombre que tiene un marketing con Albert Pujols. Alex Rodríguez también. Y Leonel Fernández. El líder. También lo felicitó. Lanzó la primera bola. El hijo también de Leonel Fernández. Omar Martínez. La familia Fernández. Bien, bien, bien. Omar Fernández. Omar Fernández. La familia Fernández. Y la hija también de Leonel Fernández. ¿Del líder también? La hija. La hija es Nicole Fernández, quien... ¿Y qué fue? ¿Fue tendencia el fin de semana? Sí, fue muy tendencia. Fue muy porque fue sorpresivo como ella lo saludó. O sea, ¿cuál es tu seudónimo? Wilito. Wilito. O sea, cuando te dicen Wilito es como que hay un cariño en la familiaridad. Exacto. ¿Cómo le dicen ustedes? El pastorcito. El pastorcito. A mí me dicen Ivancito, por ejemplo. O Gabriel, que es mi segundo nombre. Ok. Pero... Ella no le dijo Pujol, fue. No, no le dijo Pujol. Tito. Tito, te amo. O sea, que fue como hasta un te amo incluido, que eso también llamó mucho la atención. Pero eso es muy bueno que la amistad, el amor, dentro de este momento se vea y que florezca. Porque eso es parte del deporte, de las emociones. Yo mismo estaba muy emocionado. Yo veía Pujol, le brincaba encima. Pero esa parte fue muy viral en las redes sociales. Mucha gente obviamente ya estaba cuestionando si el líder fue aquella vez a lanzar la bola. No fue por un acto político. No, no, hay que decirlo. Si no fue un acto ya familiar. No, no, no. Pujol había dicho que fue un invitado. O sea, que Leonel fue un invitado especial de él para lanzar la primera bola en aquella. Hace como una semana y eso. Luego entonces la noticia de esa muchacha de que... Nicol Fernández. Sí, de que le puso, ¿cómo es Tito? Es Tito, vainita Tito. Pero, déjeme... Pero yo quizás, lo que pienso es que quizás ella lo hace como devoción, como de que algo que le inició. Claro, claro. Pero hay gente de una vez que le dijo, Pujol, te descubrimos. O sea, que ya comenzó a relacionar cosas. Pero estar en un avión, obviamente, privado, sonriente, o sea, como que muy bonita la foto. Eso no es nada, son amigos. Parece como que fue el que la chivatearon porque estaba... Además, espérate, espérate, espérate. Llegó ella. Llegó ella. Ellos son amigos. ¿Quién quiere algo? Claro. Ellos son amigos. Pero llegó ella. Y si tienen algo, ¿cuál es el problema? Pujol a solteros. Tú sabes que, por ejemplo, aquí en Dominicana, cuando tú tiras para adelante a alguien, tú dices, bueno, te chivatearon. En Puerto Rico, te chotearon. En Puerto Rico, te chotearon. En Venezuela, no sé cómo... Pero bueno, al parecer que a la hija de Leonel Fernández la chivatearon, la tiraron para adelante. Pues hicieron un cacturifo. Porque ella tenía a los amigos seleccionados. No, hombre, deja eso tranquilo. Pero nada, nosotros también, el equipo de Diamante Deportivo, nos sumamos a esa parte de felicitaciones que, de verdad, que fue muy merecido, quien sea, que ya de manera de chanza fue que, obviamente, estábamos comentando esa parte. Pero ya todo el mundo ahí era parte de las felicitaciones. República Dominicana entera. Vamos a pausa y regresamos.